Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Isabel, hoy espero que todos se encuentren super bien hoy vamos a estar con un video de nuestra rutina de lavado y ustedes se van a dar cuenta de todo lo que nos estuvo pasando en este video, fue algo que no me esperaba, pero ustedes ahorita lo van a ver, así que sin más vamos a empezar con este video bueno chicas, pues los productos que estoy utilizando es mi jabón en polvo de ace, también utilizo el vinagre, el jabón líquido multiusos del 123 y para el suavizante estoy utilizando el de bodega horrera, que es el de aroma vainilla ahora lo que voy a pasar a hacer es a separar toda la ropa, voy a separar lo que son cobertores y frazadas y también voy a estar acomodando lo que es la ropa de salir y la ropa que usamos para estar en casa y 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 en esta ocasión pues me tocó lavar cobertores y algunas sábanas y algunas colchas este no salen todas ahí pero pues fue prácticamente lo que más me tocó lavar y en mi primer carga lo que voy a estar utilizando va a ser mi jabón en polvo este es el de arte este este jabón me sale bastante bueno si encuentro una imagen se los voy a poner para que sepan cuál es tiene un aroma bien rico y voy a pasar a echarle el suavizante y voy a meter mi primer cobertor de verdad que si es bien difícil poderlo meter a la lavadora porque si está bien grande si se fijan le batalla bastantito pero pues si lo pude meter para que se lavara bueno hasta cierto punto había estado lavando todo super bien hasta que pasó esto la verdad que no me lo esperaba este pero pues son cosas que pasan a veces en el hogar y ustedes van a dar cuenta ahorita qué es lo que nos pasó y bueno aquí ya me salió lo que es la primer carga este que fue el cobertor aquí yo ya verdad ya sentía la lavadora bien extraña como les acaba de platicar anteriormente pues este la sentí diferente pero aún así sacó el primer cobertor ahora vamos a empezar a atenderlo vamos a aprovechar que teníamos el sol a nuestro favor para que se secara por completo entonces lo puse hasta la parte de atrás en el patio para que se pusiera a secarse ya sale exprimido de la lavadora pero pues siempre si queda un poco de humedad en el segundo cobertor repito lo mismo jabón en polvo suavizante y se me había olvidado decirles que también le puse el vinilo a la lavadora aquí pues quiero comentarles que esta carga de este cobertor no me gustó porque ya había fallado un poco más la lavadora y lo tuve que sacar súper húmedo y estaba bien pesado yo les quiero comentar que el técnico vino y lo que pasó fue que se trozaron los este los resortes de lo que es la tina donde va la ropa se trozaron este y los tuvieron que cambiar porque como ustedes acaban de ver pues bailaba para todos lados total que tuvimos que mandarla arreglar ese día vino en la tarde pero ya no tuve chance de grabarles este momento porque pues está el espacio bien reducido y ya se han hecho noche y ya no tenían nada de iluminación pero pues gracias a dios nos quedó su primera lavadora y ya tenemos lavadora para rato aquí hermosas pues ya era el siguiente día y como les había comentado en el clip anterior pues el cobertor lo tuve que sacar así sin más estaba bien pesado lleno de agua y la verdad no les grabé porque anduve batallando bastante y ya después lo que hice en este siguiente día fue meter la ropa que me había quedado que era la ropa de salir y la ropa de estar en casa con la que nos ponemos a hacer limpieza y todo eso y la ropa de la ropa de estar en casa con la punta y luego lo sabía de 13 y luego los dios con la ropa de salir a otro de la ropa de salir a este año Aquí como pueden ver pues alguna carga ya había salido, ya la había tendido Tenía ya mi tendedero desocupado, me gusta colgarlos en el barandal del techito Porque pues le da bastante bien el sol y se seca de volada la ropa ahí Entonces pues prácticamente lo que estuvimos haciendo Y bueno chicas ya por último la casi la última lavadora ya era la ropa de salir Esa la lavo siempre al último La ropa nunca está sucia, es muy raro que se ensucie mucho Pero en esta ocasión se me había olvidado comentarles que le puse el downy Ese yo lo utilizo para la ropa de salir ¡Suscríbete al canal! Ya una vez que la ropa había quedado lista nada más para atender Pues fue lo que estuve haciendo Agarré mis ganchos y fui y la corré donde mismo Para que ya se secara y ya dejara toda mi ropa totalmente limpia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces como les comentaba ya después de eso volví a colgar ropa Ya había quitado alguna porque ya se había secado Y pues prácticamente fue lo que estoy haciendo en esta rutina de lavado Que de verdad fue un caos total ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos espero que este video haya sido de su agrado Como cuando fue una rutina bastante corta No tardé mucho en nadar Hiciera poquita ropa Pero pues como pueden ver fue esa falla Y pues espero que este video les haya gustado Nosotros nos vemos en un próximo video Recuerden que entonces solo se las voy a dejar por aquí Que solamente es en Instagram Para que vayan y me sigan Y pues nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!